¡Gracias! ¡Gracias! No te la has visto venir. ¡Un herido tenemos! Me pregunto si esos competidores aparecerán. ¡Un herido tenemos! ¡Ah! Más fácil de lo que creía. No te gustaron esas plazas que te vayan así de mal. Espero que la plaza siga. El problema es el puñetero reactor de Newborn. Y la solución que yo me lo cargué. Recibido, voy. ¡Carenta, tenemos un incluso! Recibido, voy a comprobarlo. ¡Un herido! ¡Legión, tenemos un herido! ¡Legión, tenemos un herido! ¡Legión, tenemos un herido! Esperando, no la acorde. ¡Otra victoria para Spiderman! ¡Nada de bajar la guardia! ¡A dormir! ¡No se mueve! ¡No se mueve! ¡Disparlas! ¡No se mueve! ¡No se mueve! ¡Disparad! ¡Uno menos! ¡Puede caer desde arriba! ¡Hoy no es tu día de suerte! ¡Sí, lo siento! ¡Haberte dado más vida! Guardias neutralizados. Ahora, el reactor. ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete al canal!